¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, recanfondo! 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Muy se estoga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 A lot of people, please, 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 ¡Gracias! 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 Otra ¡Andra! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La actual campeona de Feminina de M.C.U.L.D.A.I.S. Night Shade La actual campeona de Feminina de M.C.U.L.D.A.I.S. 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 Como si quiere decir que se ha acabado el show ¡No! Pero, el próximo 15 de abril tendremos el SWW show femenino Así que los esperamos Muchísimas gracias por venir hoy Muchísimas gracias por ver Este pedazo de show que hemos tenido Y nada, presa de Presidente Dyson por allí Está el campeón ahí Joe Bushai Este es el mar venido, me falta uno Pero bueno, quién sabe quién lo conoce, no sé Ah, está ahí, vale Muchísimas gracias por venir todos y compañeros Nos vemos próximamente ¡Gracias!